Reddit pregunta. ¿Qué es más desagradable de lo que la gente cree? Moscas domésticas. Las moscas vomitan sobre las fuentes de alimento para descomponerlo y luego lo chupan. Básicamente, cuando una mosca se posa en tu comida y te la comes, también estás comiendo vómito de mosca. Vómito que probablemente tenga basura podrida en su contenido. Caminar con calzado exterior por la casa. No sé por qué la gente piensa que esto es una extraña tradición asiática o por qué debería importar, esto realmente es una buena idea. No soy asiático, no tengo parientes asiáticos, pero dejo mis zapatos de exterior junto a la puerta y camino descalzo o en pantuflas en mi casa, de esta manera no traigo a todos los parásitos de la calle a mi casa. Las máquinas secadoras de manos en todos los baños. Hice mi tesis al respecto y tomé muestras de más de 300 máquinas secadoras de manos diferentes durante un periodo de dos semanas. Cada uno tenía alguna, tenía muchas cosas que te enfermarían. En cada hisopo de secadora que se colocó en una placa, se desarrolló algún tipo de bacteria en cuestión de días. Mantente alejado de esas cosas y no respire cerca cuando se estén usando, son asquerosas. El desamor. Sí, no tiene que ver mucho con las otras respuestas. No importa cuánto pensé que sabía sobre el amor al ver televisión en mi adolescencia, la angustia real en la vida real fue mucho más difícil de lo que pensaba. Es mucho más difícil seguir adelante de lo que imaginaba. Pero sabía que, si lo tomaba día a día, con suerte lo superaría. Me rompió tanto que escribí mi primera canción después de aprender guitarra acústica durante seis meses. Todavía pienso en lo que podría haber sido. Cocinas en cualquier restaurante. Es mejor ni siquiera pensar en ello. Ciertamente es mejor no pensar en la persona más repugnante que conoces y luego darte cuenta de que algunas personas que trabajan en las cocinas de los restaurantes son aún más repugnantes que eso. Ropa de cama de hotel. Fui ama de llaves durante un verano para una cadena de hoteles. Nunca lavé el edredón, a menos de que hubiera manchas. La funda del colchón tampoco se cambió. Solo la sábana ajustable, sábana, fundas de almohada y toallas si obviamente se usaron. Nunca volveré a usar ropa de cama de hotel. Mordeduras de gato. Sus dientes son básicamente agujas que inyectan bacterias profundamente en la piel. Tus opciones son ir al hospital inmediatamente o contraer una infección horrible. Esto se duplica si te tocan la mano. Todos esos pequeños tendones y articulaciones son frágiles y difíciles de arreglar. Y que el cielo te ayude si se te infecta el tendón. Demencia. Especialmente demencia avanzada. No se trata solo de problemas de memoria extravagantes. El cerebro controla todas las funciones corporales. He visto a varios de mis familiares pasar por demencia y Alzheimer. Es absolutamente devastador, frustrante y desgarrador. El pariente más reciente que falleció fue mi abuelo. Vi a mi padre cuidar de mi abuelo durante muchos años mientras él declinaba lentamente. Mi papá estuvo preparando cada comida, llenando sus pastilleros, asegurándose de que tuviera calefacción o aire acondicionado, llevándolo a citas médicas, pagando sus facturas, etc., durante varios años. Mi papá ya no vivía la vida. No iría demasiado lejos porque le preocupaba dejar a mi abuelo. Desafortunadamente, comencé a ver las señales de advertencia dentro de mi papá. Hablando como docente de niños de 5 años, niños resfriados que no saben sonarse la nariz ni taparse la tos y los estornudos. A veces simplemente se dejan los mocos en la cara o se los limpian en la ropa. Pueden producir una cantidad alucinante de mocos. Las cosas horribles y asquerosas que los niños se llevan voluntariamente a la boca y luego las comparten con los demás son increíbles. Pisos de hospital. Parece obvio, pero aparentemente no lo es. No puedo creer cuántas personas permiten que sus hijos se sienten o jueguen en el suelo o simplemente los tratan como si fueran niños antibacteriales. Ni siquiera uso mis zapatos de trabajo en mi propia casa. El otro día se me cayeron unas gotas de té en el suelo donde trabajo, le pasé un paño muy ligero y el paño quedó negro. Creo que la gente asume que como es un hospital los pisos están en perfectas condiciones, pero de ninguna manera. Tu volante. Todas las tiendas a las que vas, consultorios médicos, trabajo, escuela, dinero en efectivo, etcétera, y luego vienes y pones las manos en el volante. Me da vergüenza ver gente comiendo en su coche. Mucha gente usa desinfectante para manos antes de comer y luego toca el volante para conducir entre bocados, lo que hace que el desinfectante para manos sea inútil. Equipaje. Se rueda por todo el mundo, a menudo en baños asquerosos de aeropuertos donde los pisos están literalmente mojados de orina y luego, cuando la gente llega a su destino, lo primero que hacen es tirarlo sobre la cama para desempacar. Ahora que lo pienso, esto también hace que los edredones de hotel que nunca se lavan sean aún más repugnantes. El interior del intestino humano. Una vez que hayas atravesado la piel, la grasa y los músculos, es solo un mar de órganos, sangre, mucosas y todo se siente muy resbaladizo en tus dedos enguantados. Por no hablar de los diversos olores y gases que se emiten, especialmente si hay infección presente. No me molesta en lo más mínimo, pero he tenido muchos estudiantes vomitando observando. Es un asunto generalmente desagradable. Cáncer. La gente sabe que es desagradable, la gente sabe que es muy desagradable, pero aquí está la cuestión. Al pasar por esto yo mismo, nunca podría haber imaginado lo desagradable que es en realidad. Vi a mi madre luchar contra el cáncer de ovario en etapa 4 hace 18 años. Estaba tan avanzado y tan afectada por el cáncer que le dieron semanas de vida y tres oncólogos la expulsaron, quienes le dijeron que ingresara en un centro de cuidados paliativos y se preparara para el final. Afortunadamente, encontró un oncólogo, que ahora me atiende, que la acogió y se fue a la guerra con ella. Le abrieron prácticamente todo el cuerpo y pasaron horas extrayendo tumores mientras reorganizaban sus órganos internos, sacando lo malo y construyendo lo que pudo con lo que quedó. Luego dos largas rondas de quimioterapia, visitas hospitalarias, enfermedad a diestra y siniestra, efectos secundarios y recuperación. Fue un infierno para ella, pero venció las probabilidades y sobrevivió. Al ver esto, entendí lo que pude. Vi el dolor, pero ahora que lo estaba pasando yo mismo no podía comprender lo malo que era en realidad. Vi la enfermedad, las náuseas, la neuropatía, todos los estúpidos efectos secundarios que te afectan sin motivo alguno. Entonces sí, cáncer. Todo el mundo sabe que es desagradable, pero es incluso peor que eso. Ropa. Trabajé como diseñador interno para una empresa que realiza serigrafía y bordado para empresas. He trabajado en pedidos para importantes empresas de alimentación y nunca lavábamos las prendas cuando llegaban de nuestros fabricantes. Donde estoy hay tres proveedores principales y cada uno de ellos tendría problemas. El moho. Los derrames químicos de origen desconocido y la contaminación miscelánea eran preocupantes. Sin embargo, las cucarachas fueron lo que me atrapó. Cada verano, el edificio se infestaba de cucarachas que había en las cajas enviadas desde China. Rociar la oficina con veneno fue malo, pero el día que una cucaracha pasó por mi pie debajo de mi escritorio realmente me arruinó. Por favor, por todo lo bueno, lava tu ropa antes de usarla, porque no se lavan después de que el fabricante la envía. Equipo de gimnasio. Soy novato en el gimnasio y hace unos días vi a un hombre rascarse las bolas y luego tocar la barra. Se vio todo muy asqueroso. De todos modos, estaba limpiando las cosas antes de usarlas. Pero ahora quiero traer mi propio spray desinfectante. Dinero en efectivo. Trabajé como cajero en un banco durante un par de años. A la hora del almuerzo tendría las manos sucias de tanto contar los billetes. Me refiero a residuos grises visibles en tus dedos que definitivamente debes lavar antes de la pausa del sándwich al mediodía. Una mezcla de suciedad, comida, sudor, gérmenes y probablemente otros elementos innombrables. Aunque esté sucio, sigue siendo dinero y no dudaría en recoger un billete de 5 dólares en la calle. Solo recuerda lavarte las manos con frecuencia y en profundidad. Esas bombas de condimentos en restaurantes de comida rápida, como el ketchup, nunca las limpian en restaurantes y locales de comida rápida. O incluso esos contenedores de plástico rojo que dejan en las mesas abiertos todo el día. Nunca lo cambian a menos que se vacíe. Las moscas y larvas han hecho fiesta en estas salsas al menos muchas veces en el día, te lo aseguro. He visto cosas desagradables en muchos lugares donde he comido. La esponja de lavar trastes cuando se usa demasiado tiempo. Mi novia se enoja conmigo cuando la tiro, pero es literalmente una de las cosas más sucias de la casa que usamos para limpiar las cosas con las que comemos. No hace falta decir que yo soy el que suele comprar las esponjas. Botellas, latas de cerveza o latas de refresco. Trabajé en un distribuidor una vez. Las cosas se rompen todo el tiempo y potencialmente cubren docenas de cajas debajo. Sin mencionar que están almacenados en almacenes que para empezar están polvorientos y sucios. El punto es que, especialmente con las latas, debes enjuagar la parte superior. Personalmente, también enjuago las tapas de las botellas cuando puedo. Los jacuzzis. El último hotel en el que trabajé nunca limpiaron los chorros, solo limpiaron la parte de la bañera durante todo el año que trabajé allí. Además, ten cuidado al reservar una habitación con camas dobles. Lo más probable es que una cama esté limpia y la otra no. En el último hotel en el que trabajé, si una cama estaba usada y la otra todavía estaba hecha, te decían que no cambiaras la que todavía estaba hecha. Simplemente cambie la cama usada. Las almohadas no se lavan, solo las fundas. Los edredones no se lavan en cada uso. No recuerdo haber lavado ni doblado un edredón durante todo el año que trabajé allí. Solo se lavan cuando están obviamente manchados o sucios o cuando se sabe que la persona estaba sucia. Solo se lavan las sábanas y las sábanas superiores, a menos que tengas una habitación con cama doble en la que todavía haya una cama hecha, en cuyo caso no se cambió nada en esa cama con respecto al huésped anterior. Además, cuando notan que no se han usado toallas en una habitación que estaba ocupada, no cambian las toallas, la cortina de la ducha, etc. Simplemente limpian el inodoro, el lavabo y el piso. Y muchas gracias por ver el video amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD XD